Bueno, nací en Harlem en 1974. Desde tres años de edad me tocó el canto de mi mamá. Mi mamá canta mucho. Y mi papá era jamaiquino. Nació en 1938-39 en Portland, Jamaica. Y llegué a Nueva York. Conoció a mi mamá en 1969. Y desde ese tiempo, yo nací en el 74 y ahí yo creciendo en frente de MTV, desde el primer video, Video Kill the Radio Star. Yo estaba, wow. Y entonces cuando yo vi Michael Jackson, man, chacho. Y también el aniversario de the BET Awards. No, Motown. Dios mío, cuando él decía el Moonwalk, I was like, yo quiero hacer eso. So, imagínate, yo con todo ese esfuerzo de la música inglés, esa influencia, y entonces yo traté de buscar contratos y todo eso y no me llegó. Y entonces un día recibió un papel. Un papel que decía, estamos buscando artistas latinas para hacer algo. Solamente latinos. ¿Artistas latinos y tú hablabas inglés? Solamente en inglés hablaba eso. So, entonces yo llegué, había un montón de gente ahí y era, ¿quién estaba ahí? Sergio George. So, entonces yo canté solamente en inglés y en ese yo tenía Timberlands, I had a big ass afro, y toda esa cosa que yo tenía. Estaba en la secundaria. Y, mira, ¿puedes cantar una canción? Pero, what? ¿Qué? No hablaba español. Yo soy newyorkino. Los newyorkinos son así, aunque yo soy jamakino también, ¿me entiendes? Y fue ahí, de esa época, él me puse para hacer los coros con la India, viajando, para ver cómo es la música salsa. Él me hizo una introducción a la música, a la parte de mí por boricua, ¿me entiendes? Y, chacho, yo empezó de aprender que yo soy parte de una cosa que es mundial, de ser latino, que antes no sabía de eso, ¿me entiendes? Y cuando surgió la oportunidad de hacer mi propio disco, ¿qué lo vamos a hacer con este joven? Bueno, es jamakino, es puertorriqueño, bueno, pero él no habla, tenemos que formar un grupo. Mi camino siempre era duro, pero fuerte, pero valor por algo real. Bueno, ha sido un camino, bueno, nada es fácil, pero yo creo que lo bueno que uno logra es con sacrificio, con trabajo. Sí, claro, con orgullo, con honor.